Música Volvemos entonces, estamos haciendo en vivo y en directo por supuesto cuando son 11 con 57 minutos y que el día es su matinal que lo hemos acompañado durante toda la mañana con entrevistados bien simpáticos y otras entrevistadas simpáticas que vienen a estar con nosotras a contarnos respecto de su proyecto, son integrantes de Prisma Arte y Diseño me encuentro con la señorita Mónica Pacheco y Lorena Ramos ¿Cómo están niñas? Hola, bien, super, contenta de que nos hayan invitado Oiga, sí pues, a todos los emprendedores, que televisión les encanta traer a los emprendedores y más si son mujeres, oiga chiquillas cuéntenme, Prisma Arte y Diseño a la gente contémenos un poco de qué se trata Bueno, Prisma es una agrupación que ya lleva cuatro años como agrupación y llevamos un año de hecho este mes estamos cumpliendo un año como gremio Prisma AG así que estamos en celebración todavía Todavía tenemos fiesta Sí, estamos celebrando nuestro año de gremio, así que estamos súper contentas porque nos ha ido súper bien Tenemos, somos 26 mujeres emprendedoras que estamos trabajando juntas Mira qué bien Cada una con su diseño y su emprendimiento todo es distinto Así que bien, así que ahí estamos trabajando harto Oye, Lorena, por ejemplo, cuando Mónica me dice, nos ha ido bien, ¿cómo lo miden ustedes? ¿Están ahí con la gente? ¿Pero cómo lo van midiendo? ¿Te van pidiendo más cosas? ¿Tú te vas exigiendo más? ¿Tus productos tienen que salir mejor? ¿O vas diversificando tu oferta? ¿Cómo miden eso? Es variable, pero nosotros, bueno, tenemos páginas en Facebook, tenemos una página también, una página web Como Prisma Prisma y Quique.cl Y en Facebook, bueno, se mide a través de las visitas Además, nosotros tenemos igual un trabajo colaborativo Entonces, promocionamos el emprendimiento de las compañeras Y las compañeras lo han ido notando que han aumentado sus solicitudes, sus pedidos de trabajo Ya, igual cuando nosotros nos presentamos en las diferentes ferias, ya sea en Expo, en Plaza Prat o en Mall Plaza Siempre tenemos que crear nuevos productos porque hay mucha demanda O sea, ahí mismo van naciendo ideas Por ejemplo, hoy, no sé, pues yo hago accesorios Tení el moñito X o el color X, ¿me entiendes? Ya, no lo tengo, pero, ah, ya, eso me parece Para la próxima lo puedo traer Claro, y de hecho han nacido muchas buenas ideas del mismo público Oye, las chiquillas me dijeron, son 26 mujeres que componen Prisma Y yo te estaba preguntando, y son bien solidarias entre ustedes Tan solidarias que trajeron emprendimiento de otras compañeras A ver, vaya contándome, por ejemplo, Mónica, ¿cuál es tu emprendimiento aquí? Bueno, el mío es mi mono bella y yo hago accesorios para mujeres Ya Como este collar Qué lindo Y estos aros que son en cuero natural Oye, y hecho por tus manos Sí, 100% Por sus santas manos, hecho por ella misma Mira, sin derecho, nosotras también Te promocionan Mira, pues promociona, está bien Oiga, ¿y usted? Yo, bueno, yo trabajo en accesorios para pequeñas Ya Ahora traje, bueno, esto, unos cintillos, unas trabitas, unos coles En pañolencia y en tela, eso es en lo que yo trabajo Eso es tu, ya, ahí está Y este, mira qué lindo, este cojín me encantó a mí Este es un cojín decorativo que lo hace Queen Amoy Andrea ¿Queen Amoy? Queen Amoy Ya Y ese es su emprendimiento, Andrea Silva es la dueña Y ella hace estos cojines decorativos Y hace más cosas que son como accesorios de decoración para casa Para casa Banderines Ya De esos que están de moda ahora con los nombres Sí, sí, bien deco Sí, sí, perfecto Sí, todas esas cosas lo hace ella Y también hay un emprendimiento de niños Sí, este es para niños, se llama, son bandanas Que son como pañuelitos Pañuelitos decorativos para los niños Incluso hay algunos más chiquititos y se los ponen como a las mascotas también Ya Así que Y estos son de Angelina India Ella hace un emprendimiento India Y hace todas estas cosas que son accesorios para bebés Este es un mordedor para bebés que es de cochayuyo Para los dientes Tiene todo un tratamiento, el cochayuyo Claro No, está todo Oye, sí, pues están todos bien legales Sí Ya Todo, está todo bien con boletitas y esas cosas Todavía no estamos excursionando esa parte Ya, van a estar en eso Claro, pero siempre nosotros cuando nos presentamos en todas las expos hacemos tasaciones Ah, perfecto Entonces ahí vamos dentro de lo legal Ya, claro Oye, chiquilla ¿Cómo han recibido, por ejemplo, ayuda, orientación de esta, de Cercotec? ¿Cómo les ha servido eso? ¿Ha sido también un impulso para que ustedes sigan en esto? Sí, súper De hecho, nosotros el año pasado participamos en un proyecto Concursamos por unos fondos Para comprar mobiliario y equipo Que nos pueda servir de apoyo en las diferentes actividades que tengamos Y capacitación hemos recibido también desde el MOL De MOL Hemos recibido capacitación Y mucho nos ha servido porque mucha gente nació creando cosas Pero no tenía conocimiento del tema legal o con impuesto interno Claro O la forma de cobrar ¿Cómo poner los precios a las cosas? Claro Porque de repente, claro, uno lo hace y no sale súper fácil Pero eso tiene un valor también El tiempo, la mano de obra Sí ¿Cómo mide eso? Y les ha ayudado mucho todas estas ayudas Claro Que brinda Chiquilla Y bueno, no puedo dejar de preguntar la parte también de mujer ¿Cómo se siente ser una mujer emprendedora? Por lo menos en una región Donde hemos sabido que la fuerza laboral hoy se centra en el emprendimiento O sea, y a nivel nacional también El emprendimiento es una de las fuerzas laborales que Sí Ayuda No sé si está de moda, pero la tendencia Ahora ya a todos ¿Les gusta? ¿Creen que encontraron el camino? ¿Este es? ¿Se proyectan en esto? Bueno, sí Yo creo que todas las que estamos Bueno, como decías tú Ahora somos 26 mujeres Todas Ya no es solamente un aporte para la casa Así como que voy a comprar el pancito con lo que gané Con lo que estoy haciendo Claro, con mis coches Sino que ya varias se han ido proyectando Han ido invirtiendo También para poder surgir con su trabajo Y ya es más que una simple ayudita O sea, hay muchas que viven de esto Hay otras que también Bueno, dentro del núcleo familiar hay más personas Pero hay muchas que viven de esto Y así hemos ido saliendo adelante Porque no es fácil tampoco O sea, hay mucha gente que también Lo que nos ha pasado es que No, no, tampoco a la gente no le da mucho el valor Como que ahora recién está empezando Así como que Ah, me gusta lo hecho a mano Lo manual No lo he comprado Yo prefiero hacer esto Que es único Que es exclusivo Porque eso es lo otro Nosotros nos mandan a hacer muchas cosas Quiero que me hagan esto, esto y esto Y es personalizado Y es para esa persona Y lo pidió así Y así va Ya Entonces eso Es difícil Es difícil emprender ¿O no? Sí ¿Les ha tocado? Sí ¿Han pasado obstáculos? Sí, de hecho nosotros llevamos cuatro años Y hemos golpeado bastantes puertas Ya Y yo creo que ya este último año Hemos logrado grandes éxitos O sea, de hecho estar en Mall Plaza Que es una gran vitrina Es un gran logro para nosotras Oye, ¿y pretenden o se proyectan Estar en un lugar físico Como prisma Agrupar a todas las mujeres Y sí Ese es como el sueño prisma Claro El sueño prisma Yo creo que de varias más Pero Tener una casa Donde podamos hacer talleres Como un boulevard Claro Donde podamos tener Un lugar de venta Para hacer talleres a la comunidad También entregar ese servicio Que hay muchas mujeres Que les gusta Porque nosotros igual Tenemos hartas experiencias Que de repente Para otras mujeres Que no se atreven Podríamos darle como el empujoncito Y cosas así Que se atrevan Que se atrevan Eso Ese sería el mensaje Que se atrevan Porque hay muchas que dicen Ay, es que yo hago estas cositas Pero bueno Esas cositas A más de alguna persona Le van a gustar Y los va a querer Y en algún momento Van a salir adelante Entonces hay que atreverse Y siempre estar innovando Y buscando ideas Y compartir con otras personas Hay que atreverse Más en un momento Donde se dan todas las herramientas Está todo para que Usted quizás Claro Que hace el dulcecito Pero se queda ahí nomás Que le gusta a la familia Bueno Hay herramientas Para que usted Pueda vender eso A más público Pueda llegar a más gente Posicione su marca Se haga un buen marketing Están Están las herramientas Es cosa de que Como dicen aquí Las chiquillas Usted se atreva Y lo quiera hacer Si todo es actitud Sí Todo es actitud Chiquillas ¿Cómo las encontramos? ¿Dónde las puede La gente las puede ir a visitar? Su Facebook Y todo Bueno Ahora Tenemos la próxima fecha En Mall Plaza El 16, 17 Y 18 De noviembre Ya Vamos a estar en Mall Plaza Todo ese fin de semana Y a través de las redes sociales www.prismayquique.cl Y por el Facebook Prisma Prisma Arte Diseño Así la encontramos Ahí están todos Supongo agrupados Uno puede ir Todos los Facebook De hecho ahí Por ejemplo No sé Si alguien quiere visitar Y nos dice ¿Sabe que me gustó el cojincito? ¿Quién es la que lo hace? Nosotros ahí contestamos Y le decimos Esta marca es la que se dedica Qué bien chiquillas Me gusta Me gustaron Porque Prisma es un Bueno Agrupa a hartas mujeres Como usted ya puede escuchar Y todas se ayudan Todas se ayudan Así en el fondo Eso hay que conseguir Porque todas se ayudan Se colaboren Se pasan el dato Así que Las felicito niñas Por esta iniciativa Que les siga yendo bien Sigan emprendiendo Sigan innovando En sus productos Que a la gente Les siga gustando Así que Le agradecemos la venida Muchas gracias Gracias por la invitación No, que les vaya muy bien Siempre acá aquí Televisión Tenemos la puerta abierta Más para emprendedores Y más si son mujeres Eso Ya Que les vaya bien chiquillas Bueno Con parte de Prisma Parte de esta agrupación De este gremio De arte y diseño Nos vamos Hacemos una pausa Porque ya viene Lo del último invitado del día Así que No se vayan Ya regresamos con más Matinas ¡Gracias!